... Imágenes que se originan en Venezuela. Ven piedras, gases lacrimógenos y perdigones. Así terminó una manifestación en homenaje a Oscar Pérez, el ex policía que se sublevó contra el gobierno de Nicolás Maduro y murió la semana pasada en una operación de las fuerzas de seguridad del país. En el país, algunos dirigentes políticos participaron en la reunión que tuvo que ser dispersada por las fuerzas del orden cuando un grupo de manifestantes intentó bloquear algunas calles cercanas. Pero la muerte de Oscar Pérez y de su grupo sigue despertando interrogantes. Según algunos parlamentarios opositores, existe la posibilidad de que los rebeldes hayan sido ajusticiados por las fuerzas del Estado. Osmari Hernández nos ofrece los detalles de este tema. La comisión especial creada por la Asamblea Nacional para investigar los controversiales sucesos del Junquito, en los cuales perdieron la vida el piloto que se reveló contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Oscar Pérez, y seis miembros de su agrupación, ofreció un primer balance este lunes, en el cual aseguraron que existe un patrón en la forma en la que murieron estas personas, según la información oficial que ofrecieron en las actas de defunciones que recibieron los familiares. Después de recibir los disparos con el arma militar, el lanzacohetes, el RPG, lanzacohetes, RPG, o murieron después ajusticiados. Hay un patrón, repetimos, donde dice que todos, lo dice el acta, eso no lo estamos inventando nosotros, todos tienen tiros en la cabeza. Evidentemente hay un patrón, y hay jurisprudencia suficiente, por cierto, dentro y fuera de Venezuela, que señala que cuando hay este tipo de patrones, hay ajusticiamento. De igual forma, ante las dudas, confirmó que los cuerpos que fueron enterrados los días sábado y domingo corresponden a estas personas que pertenecían a la agrupación de Pérez, y alertó sobre las amenazas que habrían recibido miembros de la familia de José Alejandro Díaz Pimentel en las últimas horas, ante lo cual han pedido protección especial. Recordemos que el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, ha dicho que con esta acción se desmanteló una peligrosa célula terrorista, y aseguraron que en todo momento se respetó el derecho a la proporcionalidad en la actuación de los cuerpos de seguridad, y que se intentó agotar las vías de negociación. Sin embargo, algunas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos alertan que se violaron derechos humanos, y que estas personas pudieron haber sido ajusticiadas. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Seguimos con el tema de Venezuela, vamos a volver a Caracas, allí está Miguel Rodríguez Torres, ex ministro del Interior y Justicia de Venezuela, para participar en esta edición de Panorama Mundial. Miguel, ¿cómo le va? La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, lo vincula con la gente de Óscar Pérez. ¿Usted conoció personalmente o tuvo contacto alguna vez con Óscar Pérez? Bueno, muy buena noche y gracias por esta oportunidad de expresarme. Mira, yo particularmente no sé qué tipo de fijación es de la que sufre esta señora, pero realmente yo no conocí nunca a Óscar Pérez. No lo conocí nunca. Quizás alguna vez lo habré visto en mi desempeño como ministro, pero nunca lo conocí personalmente. Yo, entre mis defectos, que son muchos, no tengo la cobardía como defecto. Si fuese mi amigo Óscar Pérez, lo dijera abiertamente, si era mi amigo, aunque yo comparto todo lo que esté haciendo, pero realmente no lo conocí nunca, ni como piloto ni como funcionario. Sin embargo, eso no implica que yo pueda opinar en función de lo que ocurrió ese día en el Junquito, en esa operación Gedeón que desarrollaron allá. ¿Qué es lo que sucedió según su perspectiva? Te voy a hablar en términos, y le voy a hablar a los televidentes, en términos de presunción, porque eso es un tema que debe ser posteriormente investigado a fondo. Uno lo que tiene es información que sale por redes, información que sale que emite el gobierno, analistas. En ese caso, te voy a hablar de tres vertientes. La primera, te voy a hablar como un soldado. Yo soy un soldado de Fuerzas Especiales. Fui entrenado en Fuerzas Especiales Venezolanas por muchos años. Compartí entrenamiento con Fuerzas Especiales Policiales de Venezuela y de otras partes del mundo. Conozco los códigos como se comunican las Fuerzas Especiales. Para un soldado de la Fuerza Especial y para un combatiente cualquiera, de infantería, del ejército, hay un código que es fundamental, que lo aprendemos desde nuestros inicios en la formación, que es gloria al vencedor y honor al vencido. Cuando un soldado está vencido, está derrotado, está rendido, se le tiende la mano, se saluda, se le respeta su vida y su dignidad. Y bueno, hay un debido proceso que lo juzga por haberse opuesto a las leyes o haber violentado algún delito. Ese es lo primero. Estamos negociando. Es el primer código que respeta un combatiente. En segundo lugar, te voy a hablar desde el punto de vista de la técnica que utilizaron, la parte procedimental que utilizaron en esa operación. En primer lugar, el ministro de Interior y Justicia debió asumir el liderazgo de un suceso como ese. Supongo yo que lo tenía. Él debe asignar un comandante de esa operación. Bueno, ese sitio debe ser acordonado y solamente una persona debe tomar las decisiones. Yo me imagino que ahí había un relajo porque habían distintas fuerzas haciendo, parece ser según los videos, que cada quien hacía lo que le parecía. Pero ahí tiene que haber un comando único. Esa persona que comanda una operación como esa, es el único que debe emitir las órdenes, es el que negocia y busca un negociador y se trae gente del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para estar presentes y ser garantes de que todo se haga en el marco de la ley. Un comandante racional de una operación como esa, él mismo manda a firmar todo lo que está ocurriendo porque él tiene que protegerse de que no ocurra ningún exceso en el desarrollo de la operación y con eso se cubre él de cualquier problema. Y lo más importante es que debería tener ahí un fiscal del Ministerio Público y un representante de la Defensoría. Eso no se vio, aunque se vio una negociación temprana entre un mayor y este muchacho, Oscar Pérez y otro de sus compañeros que estaban en el sitio. Y después de esa negociación, la noticia es que hubo un enfrentamiento y todos murieron y todos tienen un tiro en la cabeza. Sin duda alguna, cuando vemos utilizar armas como el RPG, que es un arma antitanque, cuando vemos que una persona está negociando y dice abiertamente y a través de las redes estamos dispuestos a entregarnos y después aparecen todos muertos en un combate que nadie grabó porque se supone que afuera debe haber alguien grabando todo eso. Quedan muchas dudas que hay que aclarar. ¿Cómo es que después del evento tumban la casa donde estaba resguardado Oscar Pérez y su equipo? La destruyen y destruyen el sitio del suceso. El sitio del suceso es sagrado. Eso hay que conservarlo. Porque el sitio del suceso habla, emite información que tiene que ser profundamente investigado. Después de aquel misterio con los restos de las personas que fallecieron en ese enfrentamiento. ¿Por qué tanto tiempo para entregarlo? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no permitieron a la familia entrar a ver a sus deudos? En fin, muchas cosas habrá que explicar en función de esta situación porque técnicamente quien comandó esa operación está sin duda alguna raspado. Y desde el punto de vista de soldado, desde el punto de vista humano, creo que hubo un exceso claro en la forma como se condujo esa operación. Miguel, evidentemente lo que usted está diciendo es lo que plantea la mayoría de la gente de la oposición y fuera de las fronteras de Venezuela cuando ve esta circunstancia y se solidariza como hermano latinoamericano, como co-ciudadano del mundo. Pero a usted lo condecoró Nicolás Maduro en el año 2014. Usted era un soldado de las filas de esta revolución bolivariana. ¿Qué pasa hoy que así no lo ven con esos ojos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, dictan la orden de captura para con usted hoy o mañana? ¿Usted saldría del país? ¿Qué es lo que va a pasar con usted como figura? Mira, en primer lugar, tú sabes que yo he sido acusado de cuanta cosa mala pasa en el país. A mí me han acusado de ser un agente de la CIA. En estos días escuché que yo era un agente del Mossad, que yo era mazón. Imagínate la ignorancia de quien habla de que es la mazonería, que yo era el defensor de los judíos en Venezuela. Una cantidad de estupideces que viven acusándome, siempre tratando de crear una matriz o alguna excusa para detenerme. Pareciera que es que la intención es detenerme y por eso generan esas matrices de opinión de cuanta cosa mala pasa en Venezuela. Yo lo único que estoy haciendo en Venezuela es hacer política. Y la hago abiertamente. Yo voy a los barrios, me reúno, les presento a la gente cuál es la propuesta del movimiento que yo lidero, que está resumida en este libro, converso con la gente, converso con los gremios, hablo con gente del chavismo, de la oposición, buscando salidas, aperturas, por donde nosotros conducir la salida de esta grave crisis que estamos viviendo. Si eso me cuesta la cárcel, bueno, será un problema del gobierno explicar qué inventó para tenerme preso. Pero yo seguiré aquí en la lucha por este país que bastante necesita que sumemos nuestros hombros, a buscarle salida y esperanza a los venezolanos de que este es el año donde tenemos que producir los cambios en Venezuela. Es decir, Miguel, que su lucha está dentro de las fronteras de Venezuela, pase lo que pase. Sí, sí, claro. Yo estoy dispuesto a luchar por mi país, yo no voy a salir de aquí, voy a estar aquí luchando por Venezuela. Usted es un hombre de la inteligencia también, Miguel, y hace un tiempo hubo un asalto a un cuartel en el estado Carabobo, del que se sustrajeron armas. ¿Puede existir el vínculo con Oscar Pérez con este hecho o con otras células que el gobierno califica de terroristas que tengan esas armas? Mira, yo realmente esa información no la manejo. No sé si había vínculos entre la gente que actuó en Carabobo y en las células de Oscar Pérez, no la conozco. Yo tengo más o menos cuatro años y medio que salí de los servicios de inteligencia y no manejo la información y yo estaría especulando cualquier cosa que yo te diga. Pero es que cada día, en la medida que no se abran los causas a la democracia, que no se abran un diálogo sincero para buscar soluciones reales a las graves crisis económicas y humanitarias que estamos viviendo en Venezuela, bueno, seguirán saliendo alternativas violentas creyendo que por esa vía van a resolver los problemas del país. ¿Usted cree que hay otras células similares a las de Oscar Pérez en este momento o no? Mira, yo desconozco esa información, pero sé que en el estado de Carabobo se llevaron una cantidad de armas. Oscar Pérez se llevó unas armas aquí en San Pedro de los Altos. Esas armas las debe tener alguien. Obviamente las deben tener gente relacionada a ellos. No sé si las tendrán organizadas en célula o no porque no tengo la información. La verdad que la pregunta que me surge un poco representa la visión desde el exterior, ¿no? No dejo de pensar en la fiscal que dejó el país y que fue señalada por el gobierno también como traidora, etcétera, etcétera. ¿Cuándo sucede esta fractura entre usted, Miguel, y el gobierno? Mira, la fractura comienza prácticamente desde el momento que yo salgo de la posición del gobierno, aunque ya yo salgo precisamente porque había serias diferencias con elementos del gabinete y con el mismo presidente. Inclusive en el 2013 se le entregó al presidente un documento, yo lo dije públicamente, de la inteligencia económica donde se alertaba de todo este desastre que estamos viviendo, la caída de los precios petroleros, la caída de la producción en PDVSA, que iba a haber una subida aceleradísima de la inflación porque se estaba emitiendo mucho dinero inorgánico, lo dijo también el doctor que era ministro de Finanza en ese momento. En fin, todas esas alertas que uno lanzaba las asumían como que era que uno estaba criticando la gestión del gobierno. Y eso produjo que en esas diferencias uno tuvo que salir del gobierno y cuando salí a la calle, consciente de que todo esto que estamos viviendo estaba alertado en el gabinete, me dediqué a decirlo, me dediqué a conformar un movimiento, a buscar alternativas políticas que nos permitieran enfrentar esta situación que estamos viviendo hoy. Ahí es donde se produce la fractura con el gobierno del presidente Maduro. Y la pregunta final vuelve al episodio de Óscar Pérez y esta célula desmantelada y entre comillas ahora qué es lo que habrá pasado, la operación para desmantelarla. ¿Usted cree que participó o tiene conocimiento si participaron colectivos en esa operación? Bueno, esa es la información que rueda en las redes, ¿no? Como ese es un sitio del suceso donde no tuvo acceso ni siquiera al CICPC. Entonces, es difícil saber si los colectivos actuaron masivamente ahí, pero ahí murió un joven, que creo que era el nombre de él, que es miembro de un colectivo que no tenía absolutamente nada que hacer ahí. ¿Qué hacía ese muchacho ahí? Esa es una de las explicaciones que el gobierno tendrá que darle al mundo de cómo se manejó, con qué criterios, quién comandó, quién dio las órdenes, quién autorizó todo lo que ocurrió en el momento este que hubo ese enfrentamiento con Óscar Pérez y la gente que lo acompañaba. Buena suerte con su emprendimiento político. Gracias, Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior. Muchas gracias a usted por la entrevista. Buenas tardes, gracias.